Es una historia que no pudo esconder el pacto contra México que tiene que ver con los actos de corrupción de la presidencia de la república en concreto una investigación sobre el grupo IGA y contratos que beneficiaron a la empresa del señor Hinojosa y que están correlacionados con la Casa Blanca que por cierto ayer se cumplieron meses que no dan información al respecto.